El ciclismo es una actividad con tradición en el país, por eso en la Corporación de Deportes de la Pintana se le da importancia a un deporte muy querido por los chilenos. Y este fin de semana, la bicicleta será protagonista en el deporte pintanino. Primero, se organizará con el apoyo de la Corporación de Deportes una fecha del ranking nacional de pista en el moderno velódromo de Peñalolén. Gracias a gestiones que se realizaron, nos adjudicamos un proyecto a través de Fondeporte, del Instituto Nacional de Deporte y con el patrocinio de la Corporación. Estamos organizando tres fechas del ranking nacional de pista de ciclismo y eso es el día sábado 8, a partir de las 12 y media de la tarde hasta las 8 y media, 9 de la noche. Las actividades se van a desarrollar en el velódromo de Peñalolén, eso es en calle Volcán Antuco, en el parque Peñalolén. Y la actividad central son las pruebas en sí que hay de velocidad, el keirin. Para nosotros es muy importante también poder mostrar a la Stephanie Santis, que en este minuto es seleccionada nacional para el campeonato panamericano, que se va a realizar en México. Ella es pintanina, nacida y criada acá en la comuna, viene de la rama de patín carrera, así que estamos muy contentos. La vamos a poder mostrar este fin de semana ahí en la pista el sábado 8. Y para no bajarnos de la bicicleta, ese mismo día en el velódromo de Peñalolén, será presentado un equipo que representa nuestra comuna y que aspira a correr en octubre en el anunciado regreso de la Vuelta a Ciclista Chile, con José Luis El Puma Rodríguez como estandarte. Estamos muy contentos con el equipo, es un equipo de ruta. Ya este es domingo 9 también de julio, vamos a participar en la fecha del ranking clasificatorio para la Vuelta a Chile. Y efectivamente nuestra figura principal es José Luis Rodríguez, contamos con él. El equipo se llama Viler La Pintana, Chimano, y también está constituido por Martín Westermayer, Diego Ferreira, Alejandro Morales y el Brandon Urrutia, que son deportistas de todas partes del país que van a estar apoyando al equipo de La Pintana para ver si lucimos ahí, qué pasa, si ganamos la Vuelta a Chile. Es la actividad del pedal que avanza como en un embalaje en La Pintana.